Invitamos a toda la comunidad a participar de la fiesta de la inclusión que la venimos realizando desde el año 2016. A pesar que el año pasado no la pudimos llevar a cabo por este contexto de pandemia, pero bueno, nos estamos preparando como los años anteriores con todo el entusiasmo para mañana, viernes, 3 de diciembre, que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y la fiesta de inclusión, como decía, en el predio de las dos rutas a las 18 y 30, estamos convocados, van a estar participando todas las instituciones que trabajan con personas con discapacidad, con sus correspondientes están. Si bien fue un año en donde se realizaron terapias individuales y no hubo presencialidad, pero bueno, vamos a estar haciendo reseña de aquellas actividades que se estuvieron haciendo a pesar del año complejo que tuvimos. Y bueno, la convocatoria, como les decía, mañana 18 y 30 en el predio de las dos rutas. ¿Va a haber números artísticos? ¿Con qué se va a encontrar el público? Sí, Joan ahora les va a dar el detalle de quiénes van a estar participando. Y bueno, también queríamos dar esta noticia de que el año pasado, a pesar del año que tuvimos, complejo, pero también se han realizado algunas actividades y entre ellas hemos presentado desde el área de discapacidad un proyecto de transporte institucional, el cual está destinado a aquellas personas con discapacidad. Y bueno, se presentó el proyecto, felizmente fue aprobado y hoy está acá en el municipio. Así que bueno, con mucha alegría lo compartimos a la comunidad porque en realidad es para nuestra ciudad. Y hace mucho tiempo que se venía tratando de gestionar este tráfico. Y bueno, se concretó, gracias a Dios, en este año. ¿Cuándo y de qué manera se implementaría este transporte? Se está evaluando porque, bueno, obviamente requiere de una persona capacitada para el tema del chofer. Y bueno, se están evaluando todas esas cuestiones para ver cuándo se va a poner en funcionamiento. ¿En cuanto a la comisión de discapacidad, balance positivo de este año? Sí, realmente no hemos tenido la posibilidad como años anteriores de reunirnos con este grupo que siempre digo, se hace posible un montón de cosas con el grupo de todas las instituciones que conformamos, pero bueno, hemos avanzado en varias cosas y bueno, también se le ha entregado a las instituciones a través de Fundación Mashi, bicicletas, y bueno, que la gente también ha podido disfrutar. Bueno, están vacunados, ¿no? Todos los chicos que abordan la cuestión de la discapacidad. Sí, está toda la población vacunada, por eso también se permite hacer este evento. Bueno, Joana, obviamente va a haber una serie de propuestas para engalanar esta gran celebración que es la fiesta de la inclusión. Sí, por nuestra parte, la verdad, es un orgullo poder trabajar con el área de discapacidad y con todas las instituciones. Sin dudas, esta es una de las fiestas que más emociones nos trae y nos hace vivenciar, la fiesta de la inclusión. Y bueno, mañana va a haber un poco de todo, va a haber para escuchar buena música, para bailar, y esa es la idea y el objetivo de este encuentro, volver a sentirnos en el lugar que queríamos estar después de un tiempo sin vernos, volver a reencontrarnos también con todas las instituciones y hacer el balance de cada una, escuchar a cada institución con su reseña, con su propuesta también gráfica, ya que va a haber una pantalla para que nos muestren videos, fotos de lo que fueron haciendo durante este tiempo y hacer una reflexión, por qué no, de este tiempo que vivenciamos, y disfrutar de la música en vivo, de los stands y de la cantina a beneficio de las instituciones. Por así nombrarte, de algunos de los participantes que van a estar presentes, van a estar Jessica García, Alejandro y Nacho Bordoni, los Duendes del Paraná, va también a estar presente La Tonada, la Academia de Baile We Dance, y también va a estar presente Altas Gafas, un grupo de jóvenes que hace cumbia, y para finalizar, nos va a estar visitando una banda que se llama Covernícolas, que nos trae todo la música para terminar bailando ahí en el predio, cada institución seguramente va a tener su lugar y van a estar disfrutando de este encuentro tan ansiado, obviamente, por todos. Los invitamos a todos los villenses, a toda la comunidad, a que se acerquen, obviamente, con mucho respeto y cuidado, hay una obra importante que se está realizando en el predio de las rutas para que esté mucho mejor, así que, bueno, los invitamos con su lonita, con su reposera, a disfrutar de esta tarde noche, y, por qué no, también colaborar con la Candina, que va a estar a cargo de Alpi, Codisco y Escuela Especial Berta Guzmán, comerse un chorri, compartir algo fresquito para esta noche, que obviamente trae música y trae alegría. Bueno, para cerrar, recordemos una vez más la invitación a la gente. Sí, y bueno, quiero siempre agradecer el gran apoyo que tenemos de Joana y su gran equipo de trabajo, porque realmente hay cosas que no las podríamos nosotros hacer posibles. Así que, bueno, recordamos mañana viernes 3 a las 18.30 en el predio de las dos rutas. Muchos éxitos. Gracias a ustedes. Déjame agregar que, bueno, algo que mencionaba Cari, el Intendente Jorge Berti, va a estar también presente en esta presentación de este tráfico, vamos a hacer todo lo posible para que todos la conozcan, así que entre tantas gestiones que han hecho desde el área de discapacidad, también recordemos que una muy importante fue el tema de las bicicletas adaptadas. Vamos a estar haciendo un recorrido de todas estas acciones que se hicieron durante la pandemia desde el área de discapacidad del municipio y a través del Intendente.